Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que tú me estés viendo. En verdad que muchísimas gracias de todo corazón por haberle dado play a este video. Y el día de hoy, limpiemos y organicemos. Así que no te muevas, ponte cómodo, que comenzamos. Pero antes de dar inicio a esta limpieza y organización, te quiero hablar acerca de New Chic. New Chic es una marca reconocida mundialmente, el cual te voy a estar presentando de este lado. Si tú vas directamente a la página que va a estar en mi cajita de descripciones y le das clic directo al enlace, te va a llevar a esta página en el cual tú estás observando en este momento, que cuenta con diferente variedad de accesorios, ropa, zapatos y demás. Pero el día de hoy yo no me voy a estar enfocando a esta sección. Yo quiero hablarte hoy de New Chic Home, que la verdad yo estoy encantada y maravillada con esta tienda en línea. Porque vean, o sea, tiene gran variedad de productos para el hogar, chicas. O sea, wow, yo estoy encantada y maravillada con todos sus productos. En especial porque son muy útiles para nuestro hogar. Y sobre todo, el precio, que es súper mega accesible. Yo estoy bien encantada, de verdad que me da muchísimo gusto estar en una colaboración con New Chic Home. Vean cada uno de estos artículos que de verdad que son bien, bien indispensables para el hogar. Nos van a ayudar a nosotras, a nosotras que somos las amas de hogar, a tener bonito y organizado nuestro lugar donde estamos con nuestra familia. O sea que se llama hogar. Así que el día de hoy te voy a estar enseñando y mostrando los artículos que estuve adquiriendo y pidiendo en esta línea. Del cual voy a comenzar con este edredón de cama. Que la verdad yo cuando lo vi en la imagen, por aquí se los voy a estar enseñando. Ahí se ve súper mega pachoncito y o sea es un edredón tal cual. Pero yo quiero que ustedes sepan que la mayoría de las tiendas en línea manejan los edredones así. O sea sin el forro, como les digo, sin lo que lleva adentro, sin el forro. Pero aquí estaba yo notando y viendo también en algunas otras marcas que tienen un cierrecito por aquí. El cual ustedes pueden estar comprando también el relleno para que se vea pachoncito. Pero la verdad es que a mí no me va a hacer falta porque ahorita ya vamos a comenzar con los días de calor, con los días de primavera. Y esto nos viene estupendo en este momento. Quiero mostrarles que la calidad se siente estupenda, se siente suavecito, se siente una tela muy fresca pero muy suave a la vez. Y vean aquí tiene el cierre, el cual aquí pues vamos a estar digamos que metiendo si nosotros deseamos lo que es el relleno para que se vea apachonadito como la imagen. Pero pues yo les digo yo lo voy a estar utilizando así y me parece que es como de doble vista chicas. Yo la verdad no lo he visto pero es como una forma marmoleada. Vean qué bonita está, está muy bonita y yo estoy viendo en este momento que es doble vista. Yo no me había dado cuenta. O sea del otro lado también como que trae una imagen pero la verdad, ay miren qué bonita se ve, se ve bonita. Pero pues yo en realidad la pedí por este lado. Se ve estupendamente chicas, a mí me fascinó. Vean qué bonito. Me encantan estas líneas como doraditas que tiene y también trae como dos fundas, el cual nos va a estar ayudando para que se vea más coquetona esta cama. Bueno, mi cama y su cama si también lo adquieres. También este te voy a estar presentando esta cobija que la verdad viene sellada, no viene abierta. A ver, vamos a ver si la podemos abrir. Y vean mis chicas hermosas, aquí les voy a estar dejando la imagen de cómo es que podemos utilizar esta cobijita. Se ve hermosa. Ay no, o sea se siente súper rica. La calidad de esta cobijita se siente divina. Pero vean cómo viene la presentación así, en una presentación bien coquetona. Vamos a poder, digo vamos a ver si podemos abrirla. Oh, es súper mega fácil, miren. Está pesada, está pesada. Oh no, es que viene enorme, vean. Viene enorme. Ay, no inventen. Yo no imaginé que esta cobija estuviera tan grande. Oh my God. No inventen, está enorme. Esta cobija me ha dejado impactada. No lo puedo creer, se ve hermosa. ¡Hermosa! Chicas, está hermosa la calidad. O sea, se siente súper mega fina, súper mega elegante. Quiero que vean. Les voy a acercar. Vean qué bonito, qué bonito se ve. Y por dentro, por el otro lado. Vean, está súper mega suavecita también. Es de un material súper mega calientito. Ay no, creí que esta cobija iba a ser pequeña. Yo estaba pensando utilizarla en otra área, pero viene perfecta para la cama. No inventen, está hermosa. Quedé maravillada con esta cobija. ¡Wow! La tienen que adquirir ustedes también, mis chicas. Vean lo enorme que es. O sea, está enorme, enorme. Y corazón estaba bien, bien pesada. Pero no imaginaba yo que estuviera tan, tan grande. Pero bueno, sigamos, dejemos esto aquí. Dejémoslo a un lado tantito. Miren esto, mis chicas. Está hermoso. Este viene en otros tonos. Me parece que en rosa y en azul. Yo lo estuve adquiriendo en verde. Pero es un verde como verde pastel. No sé, está muy, muy bonito este tono. Y sobre todo me encantó porque puedo estar organizando mis productos que compré a granel. En especial yo, yo lo estuve adquiriendo para guardar el cereal. Ya ven que luego es como una lata ya que se acaba. Bueno, abrimos el cereal y luego, no sé, en cuanto estamos sirviéndonos y dejamos un poquito abierta la bolsa del cereal. Y se nos hace como muy, ¿cómo se dice? Muy tieso, muy corrioso. Y la verdad pues ya no gusta. Y este yo realmente, para mis niños, para mi casa, para que ellos lo puedan utilizar libremente y muy bien. Estuve adquiriendo este organizador. No sé cómo se le diga, organizador. Lo pueden llamar ustedes. Pero vean, yo quiero ver lo fashion de este topper, de este organizador. Cómo se abre, está súper padre. Es como corredizo y se puede abrir de ambos lados. Vean, es un, es como, ¿cómo se dice? Corredizo, no sé cómo puedan decirlo. Pero vean, está súper padre. Me encanta y de ambos lados se abre igual. Es como para que también no, no se rieguen, no, este, se tiren los productos. Es una, una abertura considerable. Ya ven que la mayoría se abren hacia arriba y queda como todo el huecote, ¿no? Ay, pues vean, ese está estupendo. A mí me encantó para, bueno, sobre todo para mis niños. Porque mis niños están pequeños y pues no tienen como, como de ese tanteo, ¿no? Para el cereal y eso está estupendo y a un muy buen precio. Bueno, pero sigamos con lo siguiente que estuve, este, pidiendo, ordenando. Y fue esta tacita para el café. Que vean, así viene en esta presentación, bien bonita en su cajita. El cual cuenta con diferentes tonos, vean, en verde, azul, blanco, rosita, verde, limón, en rojo. Y bueno, pues yo la estuve adquiriendo en rosa. Vean qué bonita. Yo ya la estuve sacando, mis chicas, de su bolsita, pero viene empacadita. Y vean, o sea, está hermosa. Está grandísima. Por ahí me decía una de mis chicas, Jessy, ya no uses ese vasote para el café. Es que a mí me encantan. Las tacitas ya saben que son pequeñitas. Y yo digo, no, es que yo quiero una taza grandota. Por eso es que me lo hago en vasos, ¿no? Grandotes. Para tomar mucho café. Y esto está ideal para mí. Vean qué bonito. Está hermoso. Pero aparte de que es como un vaso térmico que mantiene calientes, pues, los líquidos. Aquí mismo podemos tomarle porque tiene una pequeña abertura donde, bueno, digamos, gira y cierra, gira y abre. Y por aquí también tiene un respiradero, pues, para que vaya enfriando, a lo mejor, pues, poco a poco, ¿no? Bueno, a mí me pareció estupenda. Y si tú no lo quieres con la tapita, pues, puedes retirarla muy bien. Pero lo grandioso de esta taza, mis chicas, que el cual aquí está la imagen. Esta tazita está divina porque tiene algo muy particular. Que vean, quiero que vean al fondo. Tiene como un, no sé, como un, este, reguilete. Como algo que gira. Y yo quiero enseñarles que aquí, por ejemplo, yo puedo prepararme el café sin ningún problema. Y sin poder utilizar una cuchara, sin ensuciar una cuchara. Que aquí nada más le estamos, eh, necesita este, esta tacita, dos pilas, el cual yo ya estuve adquiriendo. Dos pilas de triple A. Me parece que son triple A porque son de las pequeñas. Ajá, y las grandes son doble A. Entonces son dos pilas del triple A. Y con esto hace maravillas. Hace maravillas porque nada más presionamos esto y ¡voilá! Nuestro cafecito se hace instantáneo. Bueno, no instantáneo, ¿no? Sino que lo revuelve, lo revuelve y yo así como de ¡ay, qué bonito! ¡Está hermoso! Y pues, la verdad, me encantó el tamaño para nosotras que somos las, las, ¿cómo se dice? Las gulosas del café. Las amantes del café. Para que no se escuche tan mal, somos ambos. ¡Escucha peor! ¿Cómo lo ven, mis chicas? Somos amantes del café. Y vean, ¡qué hermosa taza! Yo la verdad estoy enamorada porque esta es para mí, para mi uso personal. Es mía, mía. Y pues aquí puedo deleitarme de un cafecito y con más comodidad porque pues ya, solito se revuelve todo. En un momento se los voy a estar enseñando. Y bueno, pues prosigamos con esto que estuve adquiriendo o pidiendo. Bueno, quiero que vean que vienen estas bolpitas de celofán y pues vamos a ver qué es lo siguiente, que es esto. Vean cómo viene súper mega dobladito y me encanta porque viene grande, se ve que viene grande. Ah, miren, aquí está. Y voilà, se hace este organizador que yo estuve viendo que es para organizar lo que tú quieras. En especial es para cobertores y ya ven que yo los tengo arriba del closet, pues así nomás. Tengo varias cosas que organizar adentro de esto. Pero lo que más me encantó es que podemos observar qué es lo que guardamos aquí, o sea, qué es lo que tenemos aquí, de qué color y todo. A mí me encantó. Yo estoy más que enamorada de estos artículos para el hogar porque todos son bien útiles. Ay, no, yo estoy bien contenta por estarlos utilizando. Y me parece que este es igual porque la verdad es que yo tengo un despapá ahí arriba de mis closet. Pues no es que lo tenga yo así como que digan, qué feo, qué feo lo tienes, ¿verdad? Pero yo necesito un organizador, un organizador. Y vean qué bonito está este. Miren, qué bonito. ¡Wow! Este se supone que es para guardar también artículos. Este no lo puedo como hacer anchito. Vean, esto es una maravilla, mis chicas. Cuenta con un cierrecito aquí en la parte de un lateral. Y lo voy a abrir. Para ver qué tanto tiene de capacidad. Oh, bueno, ya no supe si no abrió los cerré. Ay, creo que los cerré. A ver, vamos a hacer ahora del otro lado. Ah, cuenta con dos cierrecitos. Miren, cuenta con dos cierres. Vamos a estarlo abriendo. Ahora sí lo estoy abriendo. Ah, miren, qué bonito. Pero también me encanta. Oh, miren, viene bonito por dentro. Porque cuenta con los separadores para estar aquí guardando diferentes cositas. Ah, ya sé. Aquí puedo estar organizando, no sé, las fundas por color. O puedo estar organizando, pues, varias cosas aquí dentro de mi hogar. Ahora me encanta, me encanta esta idea, ¿eh? Me encanta. Pero lo que a mí me fascina, sobre todo estos artículos, es que se mira qué es lo que está adentro. Qué es lo que estás organizando. A mí me encanta. Este aproximadamente tiene, ¿qué será? Como un metro, chicas. Sí, aproximadamente mide un metro. Está súper padre. También viene como en diferentes colores, pero pues yo lo estuve adquiriendo en un tono, pues, algo neutro. Un tono gris. Y, pues, igual no se le va a ver como mucho el polvo o la mugre, ¿no? Eso está perfecto, mis chicas. El precio también me encantó. Un organizador muy útil dentro del hogar. Y, pues, bueno, sigamos con lo siguiente. Es esto. Y quiero que vean, porque aquí está la imagen en que lo podemos utilizar. Es un organizador de sombreros. De sombreros, yo nada más tengo uno, así que nada más estuve adquiriendo uno. Y es para el estante o para donde tú quieras. Bueno, para el closet o para donde tú quieras. Quiero que vean cómo viene. Si ustedes gustan adquirir más o ordenarse más. Aquí está, este, digamos, este ganchito. Este ganchito va aquí en la parte de aquí abajo. Y, entonces, se van haciendo varios. Y tú tienes varios sombreros o varias gorras. O varios accesorios que quieras aquí, pues, administrar, colgar. Para que se vean organizados. Pues, bueno. Ah, yo lo estaba tratando de abrir al revés. Y vean qué bonito está esto. A mí me encantó esto. Creo que sí, es algo muy útil. Y, bueno, pues, yo nada más me estuve adquiriendo una. Para ver, pues, la función que tenía. Y igual, pues, si me resulta muy útil. Y que no estorba tanto. Pues, voy a estar adquiriendo más, más adelante. Y lo último que estuve ordenando es esto. Que viene en una cajita sellada. Les voy a enseñar. Aquí está. Es un organizador de ganchos. Yo, la verdad, es que algo de esto me hace falta bastante, bastante en mi área de lavado. Que, este, ya saben que, pues, cuando yo tiendo, pues, tiendo de una manera diferente. Y quiero tener y mantener. Bueno, quiero que mis ganchos estén organizados. Pero quiero que vean, que noten que esto, por ejemplo. Pues, dicen que no hace falta los clavos. No hacen falta algo. No hace falta hoyos realizar. Este, o ranura. O, ¿cómo se dice? Taladrear las paredes. Pues, bueno, aquí me parece que esto trae como un pegamento en la parte de aquí atrás. Aquí, esto nada más hay que limpiar la superficie. Pegarlo y voilà. O sea, no ocupa, pues, mucho espacio. Se une otra vez a la pared. Se incorpora. Y así es cuando, no sé, como cuando podemos poner los ganchitos. Está súper padre, ¿eh? A mí me gusta. Pero creo que es así porque ahí es donde le da la fuerza, el soporte. Y así no porque se baja. Así exactamente hay que buscarle el lado correcto para que pueda aguantar los ganchitos. Que quiero tener organizado también en mi área de lavado. Y yo creo que me vendría perfecto. Pero bueno, mis chicas, vamos a organizar todo esto. Vamos a limpiar y a ponerlo. Así que no te muevas. Ponte cómodo. Que comen cocina, mis chicas. Que la verdad, yo antes de ponerme a limpiar, no quiero que mis hijos se queden sin desayunar antes. Así que vamos a preparar el cereal. Que guau, estoy enamorada de este cerealero, de este organizador. Pues, para lo que tú gustes, ¿verdad? Pero a mí, en lo particular, me encantó así. Vean qué belleza. Se ve súper antojable. Pero a mí es lo que más, más me encantó ahora sí. Es que no solamente le caben dos tipos de cereal, sino cuatro tipos de cereal, mis chicas. Vean. O sea, podemos comprarle las cajitas pequeñas y estarlo organizando aquí. Y la verdad es que es por eso que se abren de los dos lados. Porque entonces, aquí es como de este lado. Y pues, del otro lado, del otro, obviamente, ¿no? Pero vean, o sea, yo estoy más que enamorada. Pero bueno, vamos a estar, pues, preparando el cereal de mis hijos. ¿A poco esto no se ve delicioso, mis chicas? Pero se ve súper mega antojable. 100% recomendado. Así que vamos a llevárselo a los niños. Buen provechito. Pero yo también tengo que darme energía con un rico y delicioso café. Yo ya estuve agregando aquí, pues, el azúcar, la crema y el cafecito. Ya tengo el calientito aquí, el agua. Así que vamos a agregar el agua. Y ahora sí, que venga la magia. Les voy a enseñar. Vean esto, mis chicas. O sea, no vamos a utilizar ya cucharas en esto. Y creo que estoy viendo que también sirve que si está muy caliente, pues, esto lo va a enfriar. Entonces, yo creo que está perfecto. Ahí ya, miren, hasta espumoso lo hizo. Como lo mueve así bastantito. Miren, es con solo un clic. Vean qué maravilla de taza. Así que, pues, vamos a probar qué tal quedó este cafecito. A ver si no me quemo la boca. Mmm, me quedó. No más, no más. Así que, vamos a deleitarnos este cafecito para agarrar y tomar fuerzas para organizar esa recámara. Así que, buen provechito. ¡Vamos a deleitarnos este cafecito para agarrar y tomar fuerzas para agarrar y tomar fuerzas para agarrar y tomar fuerzas para agarrar. Como ustedes pudieron ver, mis chicas, yo quedé totalmente impactada y perdidamente enamorada de esta cobija blanca. La calidad es estupenda. Se ve súper mega elegante. El edredón no se diga... Bueno, en esta ocasión, pues, yo lo voy a ocupar así súper mega fresco. Ya se viene la primavera. Pero, pues, ustedes están observando que yo le estuve colocando una cobijita en tono mostaza para que estuviera en combinación con este edredón. Y nada más le estuve colocando un cojín ahí para que, pues, le diera como un toquecito diferente. Y, bueno, pues, en el organizador de arriba estuve metiendo cobertores y en este, pues, bastantitas fundas que tengo ya que me he estado haciendo poco a poco de todas las estaciones del año. De primavera, de otoño, de diciembre, de... Bueno, de todas las ocasiones, pues, ¿no? Y me gusta porque, pues, aquí las voy guardando y ya nada más este... Ya no compro cojines, mis chicas. Ya nada más las fundas y las voy cambiando. Creo que quedó estupendo. Me hacen falta muchísimas más, pero yo siento que es poco a poco. Y miren, este fue el resultado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo y nos hemos terminado a esta colaboración gracias a New Chic Home. Muchísimas gracias de todo corazón a cada una de ustedes que estuvieron viendo aquí hasta el final. En la cajita de descripciones te voy a estar dejando el enlace directo a New Chic. Y te vamos a estar brindando un 25% de descuento Así que aprovecha y los enlaces están directos en la cajita de descripción A cada uno de los artículos que están aquí Que te estuve enseñando como estuve utilizando el día de hoy Espero que te haya gustado mucho este videito Muchísimas gracias a esta marca en línea Que es New Chic o New Chic Home Que en este caso es lo que yo te estuve mostrando el día de hoy Espero que te haya gustado y me regales tu bello like Te suscribas a este, tu canal Y sin más que decir, mis chicas hermosas Les mando un besito a la distancia y un abrazo Y cuídense mucho, nos estamos viendo hasta mañana O sea, hasta el próximo video Bye, las quiero mucho Bye